Han sido muchos los rumores y las informaciones sobre lo que puede repercutir en la economía española la crisis del ébola y las dudas sobre el protocolo llevado en el Hospital Carlos III de Madrid. Sin embargo, desde la patronal hotelera Solán, se tiene la certeza de que lo sucedido en Madrid ni afecta ni afectará al sector turístico de la isla de Lanzarote. No, no, en primer lugar no se está dando mala imagen, ni muchísimo menos, ¿no? Y en segundo lugar, pues no, ni tiene, ni ha tenido, ni va a tener repercusión, porque bueno, está todo el mundo pendiente de la información y demás y está claro que es un tema absolutamente controlado. Con este mensaje Solán quiere evitar el alarmismo que a veces llega desde los medios de comunicación y quiere dar un mensaje de realidad y tranquilidad.